Señoras y señores, comparecencia 253-14 del Consejero de Asuntos Sociales para informar sobre la percusión de las políticas públicas en la igualdad entre mujeres y hombres a petición del Grupo Parlamentario de Ciencias Unidas a los Verdes. Tiene la palabra la señora Espinosa al objeto de precisar las razones que motivan la comparecencia, motivo máximo de cinco minutos. Gracias. Buenas. Izquierda Unida, en este día cercano al 8 de marzo, entiende que es oportuno el hacer una evaluación, una valoración, de cuál es la situación de las mujeres madrileñas y cuál es la situación de la igualdad entre hombres y mujeres en la Comunidad de Madrid. Es el motivo por el cual solicita la comparecencia del Consejero de Asuntos Sociales para que, en sede parlamentaria, nos hable de en qué medida han afectado sus políticas de igualdad a las mujeres madrileñas. Será difícil de contestar porque en la Comunidad de Madrid no existe ningún sistema de evaluación de impacto de género para evaluar sus políticas públicas. Pero le preguntaré de otro modo. ¿Cómo están las mujeres madrileñas? ¿Cómo les afectan sus recortes o cómo les afecta el desmantelamiento de los servicios públicos? ¿En qué medida el austericidio ha contribuido a la igualdad entre hombres y mujeres? Por favor, presidente, continúe, por favor. Parece que es un patio de colegio. Decía, ¿en qué medida el austericidio ha contribuido a la igualdad entre hombres y mujeres? Díganos, señor consejero, tras sus reformas laborales, cuánto ha crecido el paro femenino o cuánto han disminuido los contratos indefinidos de las mujeres madrileñas o cuánto cobran. En definitiva, ¿cuál es la situación laboral de las madrileñas? Y en materia de sanidad, díganme cuál es la situación de las mujeres inmigrantes o de las menores de 26 años, tras limitar con el Real Decreto 16-2012 el acceso a la sanidad. O díganos, señor consejero, en su comparecencia, y por eso queremos que acude aquí a sede parlamentaria, desde que han eliminado las becas de comedor o desde que han subido un 175% las tasas de las escuelas infantiles públicas madrileñas o desde que han recortado los servicios de dependencia, cuántas mujeres se han tenido que dedicar al cuidado de estos familiares y cómo les ha obstaculizado su acceso al empleo. Díganos, señor consejero, cuál es su modelo de gestión de los centros que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cuál es la situación actual de los centros de acogida y de los centros de emergencia que atienden a estas mujeres? Díganos también, señor consejero, y esto es importante, cómo han afectado los recortes presupuestarios en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Y, por último, señor consejero, llevamos dos meses este año y ya han sido 13 mujeres asesinadas, 13. ¿Qué medidas va a llevar a cabo su gobierno para evitar que esto se repita? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Espinosa. Tiene la palabra el señor consejero, por último máximo de 15 minutos. Gracias. 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 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Yo son muchas las preguntas que me hace y voy a intentar contestarlas. Voy a empezar por los recortes presupuestarios. Usted sabe que la Consejería de Asuntos Sociales ha crecido un 4,3%, lo cual supone 50 millones de euros más y usted sabe que en los programas de violencia de género no se ha disminuido ni un solo euro. Y usted sabe que en los programas de igualdad lo que se ha reducido es la partida de publicidad porque hemos utilizado campañas de información de otros años y un concurso que ganó una determinada persona y que, por lo tanto, no tuvimos que pagar lo que es el precio de la campaña. Mire, me habla de paro femenino. ¿Y yo qué quiere que le diga? Yo, durante 20 años, que creo que es desde el año 95, aquí se han tenido planes de igualdad hasta el año 2005. Parece que no les gusta que no haya un plan de igualdad, pero no critican que no haya un plan de igualdad en Andalucía desde el año 97. Bueno, pues mire, son distintas varas de Madrid. Ustedes ven del color que quieren y se acaban. Yo creo que la Comunidad de Madrid no solo se ocupa de las mujeres en edad de trabajar, sino que se ocupa de todas las mujeres, incluso las que tienen dificultad. Porque usted sabe que la Comunidad de Madrid tiene unos centros especiales de empleo en los que las personas que tienen alguna discapacidad se emplean en esos centros. Pues bueno, mire, de los 7.600 trabajadores que hay en esos centros especiales de empleo, 3.800 son mujeres. Sabe usted que en las oficinas de empleo, concretamente, se lleva una atención personalizada, sobre todo en las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, que son discretas y que estos 20 puntos de atención han asesorado para buscar un trabajo a más de mil mujeres que han sufrido violencia de género y a 114 que han sufrido maltrato. Usted sabe que la ley orgánica del 3 de 2007, de 22 de marzo, que vela por la igualdad del género en los convenios colectivos, la Comunidad de Madrid no solo fue prionera, sino que sigue siendo pionera en esta materia. Y la autoridad laboral, dice un artículo que se añadió, velará por el respeto del principio de igualdad en los convenios colectivos que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas, entre otras circunstancias, por razones de sexo. Pues usted sabe, y si no sabe, se lo digo yo, que nosotros hemos cumplido esa obligación y, además, nos obligamos a todas las empresas que tengan más de 250 trabajadores a que negocien un plan de igualdad. Y que hemos negociado más de 700 convenios que cumplen el requisito que dice la ley, como no podía de ser de otra forma. Exactamente, 779 convenios colectivos en el cumplimiento de la ley orgánica. En 2013 se han incluido un total de 700 actuaciones, no una ni dos, 700 actuaciones, en la promoción de la igualdad efectiva de hombres y mujeres con campañas sobre la discriminación laboral, la brecha salarial, el acceso al empleo o la conciliación de la vida laboral y familia. Hombre, y aquí en la conciliación de la vida laboral y familiar, me va a permitir usted que le diga que también cuando en la familia hay una discapacidad o bien cuando hay una persona dependiente, la Comunidad de Madrid tiene plazas de respiro para que esos cuidadores no se agoten. Pero mire, me llama mucho la atención, pero mucho la atención lo que hablan de la ley de dependencia. Mire usted, desde el año, desde el junio del 12, Madrid ha reconocido más de 24.000 dependientes nuevos. Más de 24.000 dependientes nuevos. Andalucía, 6.000. Luego, no digan que Madrid ha parado la ley de dependencia, porque si Madrid la ha parado, Andalucía la ha tirado por la ventana. No diga que nosotros obligamos a las mujeres a cuidar a los dependientes, porque no es cierto. El 75% de los dependientes de la Comunidad de Madrid están con un servicio, no con una prestación en el entorno familiar. No. Eso pasa en donde ustedes gobiernan y no lo cambia. Madrid tiene un 28% de personas dependientes en el entorno familiar. ¿Sabe cuántos tienen donde usted gobierna y no lo quieren cambiar? El 42%. O sea, están obligando al 42% de las familias que tienen dependientes a que se quede la mujer en casa para cuidar a ese dependiente. No en la Comunidad de Madrid. En materia de formación, pues mire, el 49% de los cursos lo reciben las mujeres. De las políticas que ya se las dijo la directora general en comisión, pues mire, le voy a dar yo algunos datos. La Comunidad de Madrid es la región donde las mujeres tienen la mayor renta de España. Renta que está por encima de la media de hombres y mujeres. Y renta que está por encima de muchos salarios de hombres en otras comunidades autónomas, que no le voy a decir porque parece que se molesta. Mire, la tasa de actividad femenina es del 57%, la más alta de toda España. Digo yo que Madrid es más igualitaria que otras comunidades autónomas. Y si lo comparamos con la media nacional, es cuatro puntos por encima de la media nacional. La tasa de empleo femenino, siete puntos por encima de la media nacional. La tasa de paro, que es un 22, cinco puntos por debajo de la media nacional. La tasa de temporalidad, 17,2, siete puntos por debajo de la media nacional. El paro en febrero ha subido 2.162 personas, pero es la subida más pequeña que se ha producido desde que se inició la crisis. Madrid, a nivel anual, interanual, ha creado 14.000, 20.575 personas en empleo, de las cuales 6.000 son mujeres. Y se ve también un descenso interanual de paro entre los jóvenes. No solo entre los jóvenes, sino también entre los jóvenes que son mujeres. La brecha salarial, pues la brecha salarial la hemos reducido siete puntos en los últimos seis años. Yo no sé si eso le parecerá a usted bien o mal, pero mire, además en todos los grupos, en todas las edades y en todos los empleos. Por otra parte, sabe usted que la Dirección General de la Mujer tiene un programa que se llama el Flesímetro, que es el análisis de 1.160 y tantas empresas que se presentan al Premio de Empresa Accesible o de Empresa en Igualdad. Y eso nos da un estudio de lo que hacen las empresas, las pymes, porque las que tienen más de 250 tienen obligación por ley. Y además, si yo me comparo las tasas de paro, las tasas de empleo, con todas las comunidades autónomas en donde ustedes gobiernan, le diré que en Madrid la tasa de actividad es del 57%. El Estado, esto en Andalucía, el 51%. Creo que estamos un poquito mejor. Como lo ha dicho el presidente, no estamos bien, queremos más y mejorar más. Asturias, 46. De 46 a 57 son 10 puntos. Canarias, 56. La Nacional, 53. Luego, la tasa de actividad femenina en la Comunidad de Madrid está muy por encima de la media nacional y está muy por encima de las medias de las tasas donde ustedes gobiernan desde hace mucho tiempo y que parece ser que sus políticas no mejoran esa tasa de actividad. La tasa de paro. La tasa de paro en Madrid es un 20%. La tasa de paro en Andalucía, un 38%. La tasa de paro en Asturias, 24. En Canarias, 32. La tasa de empleo. Madrid, 45. Andalucía, 32. Hay mucha diferencia, ¿eh? No es un punto, ni dos, ni tres. Asturias, 35. Canarias, 37. Media Nacional, 38. Hay muchos puntos de diferencia, muchos puntos de diferencia entre las políticas que se han aplicado en la Comunidad de Madrid para la igualdad entre hombres y mujeres y para tener los mismos derechos que la que se han hecho en otras comunidades autónomas. Pero es que si vamos a la población extranjera como una población peculiar, porque Madrid es una comunidad acogida, tenemos un saldo migratorio positivo de otras comunidades autónomas, a Madrid vienen 7.000 emigrantes de otras comunidades autónomas, de Andalucía se marchan 3.000 y vienen aquí porque es una sociedad libre donde esperan encontrar un empleo que no se le da en otro lado. Pues mire usted, la tasa de actividad de extranjeras en Madrid es el 74%, en Andalucía el 66%, en Asturias el 71% y el nivel nacional 68%. También estamos mejores con las mujeres emigrantes. La tasa de actividad de extranjeras en Madrid es el 27%, en Andalucía el 38%, más de 10 puntos, en Asturias 42%, casi el doble, y en Canarias 34%, la media nacional 35%. La tasa de empleo de las extranjeras en la Comunidad de Madrid es del 54%, también en Andalucía el 40%, 14 puntos, en Asturias 41%, 13 puntos y en Canarias 43%, que son 9 puntos. Luego las políticas que desarrollamos en la Comunidad de Madrid en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, evitar la brecha salarial, parece que dan mejores resultados en las que usted el Gobierno. Y en cuanto a la salud, solo le voy a dar un dato. En la Comunidad de Madrid, las mujeres viven seis años más que los hombres. Y en la Comunidad de Madrid, las mujeres tienen una esperanza de vida dos años más que el resto de la población española. Yo sé que eso es complicado, porque es salud, sanidad, vivienda, cultura, recursos económicos, pero de todo eso da que la Comunidad de Madrid pues tiene, entre otras cosas, una de las mayores esperanzas de vida de las mujeres en España. Yo puedo decir lo que quiera, pero la Comunidad de Madrid ha sido conocida y reconocida en muchos de los programas que ha puesto en marcha para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Ha celebrado el primer Congreso Internacional de Violencia. Y además, si usted ha leído el último informe sobre violencia que se ha hecho en la Unión Europea, pues verá que España es una de las que tiene las tasas más bajas y Madrid también. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero.